Monqui Este es el primer gol que viene Cavani 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 lo agota Vamos pila Vamos pila Vamos pila Tápelo 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 Vamos pila Muy bien Viene Davinson Sánchez Segunda gol Empieza en la segunda gol Davinson Sánchez Sáquelo centro Y tu mano zapata Ahora viene un saquero centro El colombiano, perfil derecho Está tomando distancia Va a autorizar El árbitre español Vamos colombiano Vamos colombiano Arranca Davinson Viene Guerras de piso Lejos de todas posibilidades Seguro es así Dos cuadras traslombia Dos asientos Está cagado Está cagado Vamos pila Vamos Vamos ¡Montela! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! 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 Se me puede poner de pie de apoyo el 48 A ver, para entrar... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a la cocha! ¡Tagala, malón! ¡Marca la bota! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! De manera similar, acumulación, con esa posición con las piernas bien abiertas y luego la potencia para ir al sector elegido. ¡Los pasos, David! Al medio, al medio... ¡No te voy oñé a la... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Se inspiran la tapa. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, David! ¡Oxina, oxina! la presión de este mal la presión de este mal muévese 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 se ha cagado se ha cagado se ha cagado se ha cagado no 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 ¡Muchachos! Terminó el partido entre Uruguay apretando, apretando porque siempre se va a apretar cuando sean penaltis. Creo que el resultado es merecido. Muchas veces se habla de que el fútbol no es de merecer, sino que es simplemente quien los haga. El penalti, los penaltis, es una lotería. Es el que mejor esté preparado, el que mejor esté seguro de su trabajo. Y aunque muchas veces también es de suerte, ¡pasamos, hijueputa! Eso es lo más importante. ¡Que pasamos, señores! Entonces, otra vez empezamos a ver problemas con el árbitro de Má, pero aquí no hay que hablar, ni hay que decir, ni vamos a analizar el partido, porque creo que el partido de Colombia fue grande. Creo que los jugadores se comportaron a la altura. No hay que decir que Uruguay no tenía nada, sino que Colombia supo pararse. Colombia supo armar su... A pesar de la falta de las estrellas, a pesar de mucha gente que critica a James, creo que James es una ficha importante. Sin tener el gran cuadrado que hemos tenido en los últimos partidos, Borré comiéndose la cancha. Pedía yo, pedía un poco más de control en el medio del campo. Tal vez que podríamos encontrar con Edwin. No se dio, entró Chará a tratar de cumplir. Creo que meten a Borja en los últimos minutos, más que nada, porque se sabía que se venían los penaltis. Que, por cierto, la cobró muy bien. Todos los penaltis fueron muy bien cobrados. Y creo que esta victoria que tenemos el día de hoy, después de todo lo pasado y lo que estamos pasando, es muy morecida. Colombia hizo lo que tenía que hacer. No se le arrugó en ningún momento. Demostró la jerarquía que podemos tener y nos falta mucho. Sí, nos falta mucho. Pero creo que lo merecíamos. Los leo ahí en la caja de comentarios, muchachos. No hay que analizar mucho. Simplemente celebrar y decir, puta, pasamos.